Chalalalala Un rayo de sol, oh oh oh, me captó tu amor, oh 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 Un rayo de sol, oh oh oh, a mi corazón, oh 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 Llegó y me dio tu querer, que tanto y tanto busqué Y al fin te ve, y quiero ser la tuya, dentro de ti siempre estoy Seré quien construya, tu alegría y felicidad Seré quien vele tus sueños, y daré gracias al sol El mejor dueño, el mejor dueño de tu amor Chalalalala, oh 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 Chalalalala, oh 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 Chalalalala, oh 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 Chalalalala, oh 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 La, 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 la Un rayo de sol, oh, oh Me trajo tu amor, oh, oh, oh Un rayo de sol, oh, oh, oh A mi corazón, oh, oh, oh Llegó y me dio tu querer Que tanto, que tanto busqué Y al fin tendré Shalalalala, oh, oh, oh Shalalalala, oh, oh, oh Shalalalala, oh, oh, oh Shalalalala, oh, oh, oh La, 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 la La, 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 la Gracias por ver el video.